Lastimosamente fuimos estafados en nuestra primera parte del proceso por estar buscando, por uno estar mirando por Facebook, dejándose guiar por el comentario de uno, no, esta gestora es súper buena. Bueno, nos estafaron. En quién confiar y en quién no confiar, a nosotros también nos pasó, a nosotros también nos estafaron. Desde Colombia, pagamos el case y... Chao, chao. Yo quería agregar el tema de las estafas. El tema de las estafas, yo la pondría en las dificultades porque saber cómo distingo una estafa de una no. Y voy a dar una clásica que está en todos lados, preguntan si es real o no. Vamos a comenzar entonces con este encuentro maravilloso. El día de hoy, entonces, como les prometí, tenemos dos personajes aquí. Ayudaron un montón a poder ayudar, ¿cierto? Porque en lo que consiste todo este tema es poder ayudar al inmigrante de la mejor manera. Buenas tardes, mi nombre es Laura Gitarra. Soy uruguaya y soy argentina. Y vivo aquí en Portugal, en la ciudad de Coimbra, hace dos años. Hola, yo soy Natalia Godelo, soy de Colombia. Estoy en Portugal hace ocho meses y vivo aquí en Coimbra hace siete meses. ¿Cómo fue que llegamos a Portugal? ¿Qué experiencias vivieron positivas y negativas en el tema de vivienda que posiblemente fue lo que las impulsó a llegar a donde están hoy? Bueno, nosotros teníamos programado este viaje hace más o menos un año y medio. En el futuro mejor para nuestro hijo, principalmente. Pero, pues, lastimosamente fuimos estafados en nuestra primera parte del proceso por estar buscando, yo le digo a Laura, por uno estar mirando por Facebook, dejándose guiar por el comentario del uno. No, esta gestora es súper buena. Bueno, nos estafaron. Quedó como frenado el tema de emigrar. La verdad, quedamos un poquito aburridos. Pero ya habíamos tomado la decisión y dijimos, bueno, como que la preparación que tuvimos nos frenó un poco lo que pasó y nos vinimos, por decirlo así, un poquito a la loca y decidimos llegar a un hotel un mes con el niño, sin conocer, sin tener definido dónde queríamos vivir. Uno cree que es igual que muchas veces te propongo en Colombia, que uno dice, voy a salir hoy a buscar arriendo y se encuentra el letrero de arriendo en todas las ventanas de las casas, en las panaderías, en las papelerías, y uno dice, no, yo voy a conseguir arriendo en dos días y no fue así. Ahí fue que conocí a Laura y ella fue mi gestora de relocation, tan pronto llegué, ella fue la que me ayudó a conseguir vivienda, me gustó cómo trabajaba y decidí empezar a trabajar con ella y así fue como nos conocimos, nos asociamos y empezamos como con todo este tema de no solo es nuestro trabajo, porque sí, es nuestro trabajo, también es de lo que vivimos y nuestras familias, pero también la necesidad de ayudar a la gente y que no pueda ser por lo mismo que hemos pasado muchos de los que estamos en Portugal, por estafas o por llegar y no tener dónde vivir, esa fue como mi principal motivación. En mi caso, bueno, yo tengo una situación particular, que es que tengo siete hijos y un nieto en el momento en el que decidimos migrar, así que llegué a Portugal con, en total, éramos 11 personas, y como no sabía el tema de elegir el departamento de vacunación, si íbamos a conseguir alquiler para tantas personas y demás, si el tiempo no iba a llevar, quedamos en que mis hijos mayores vengan primero. Llegaron primero y les tomó sus días conseguir, y cada día se iba yendo una cantidad de dinero en alquiler. En alquiler ellos estaban en un alojamiento local y mi hijo me decía, mamá, pasan los días y no tenemos alquiler, el dinero se va, yo quiero ya trabajar, y yo le dije, no. Primero es el techo para tus hermanos más chicos, que llegábamos dos meses después, así que primero el techo, ¿cómo se trata ahí? Entonces, nada, la dificultad era el idioma, la dificultad era cómo se manejaban aquí los contratos, demoraron cinco días en hacernos el contrato, eso es algo que hay que saber. Los contratos llevan tiempo, aquí en Portugal se toma su tiempo para todo ese proceso, pueden llevar cinco días, una semana. Entonces, todo esto fue llevando a que hiciéramos experiencia, camino al andar. ¿Cuáles son como los principales desafíos que enfrentan los inmigrantes al buscar vivienda en Portugal? Las principales serían, ¿qué digo yo? La primera es el idioma. El tema del idioma es un inconveniente, porque llegar a buscar un apartamento, no poder comunicarte con la persona de la inmobiliaria, con la persona del apartamento, no poder tener una comunicación asertiva, que ellos entiendan qué tipo de apartamento quieres, dónde quieres que esté ubicado. Por ejemplo, a mí al principio me hablaban de T1, T2, T3, T0, y yo decía, ¿qué es eso? Yo no entendía, yo decía, ¿pero qué es eso? Otro desafío muy grande es que hemos tenido, nos han llegado clientes que muchas veces saben, algunos sí, algunos no, dónde queda Portugal y ya. De ahí para allá no saben mucho. Entonces, digamos, nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, nosotros necesitamos perfilarlos antes de ofrecerles el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a ofrecer el mismo, digamos, no vamos a conseguir el mismo tipo de vivienda para una familia, digamos, como la mía, que tenemos un hijo, como la del lado que viene con siete hijos, una pareja que tiene un bebé recién nacido, un chico que llega solo. Entonces, digamos que los desafíos son, primero, entender cómo es el mercado inmobiliario acá en Portugal, que es muy diferente a nuestros países, que es un mercado que los apartamentos se mueven muy rápido, pero el tema de documentación, de firma de contrato, de legalización es un poco lento. Entonces, entender que aquí nosotros somos nuevos y debemos adaptarnos a ciertas condiciones que ellos nos ponen. Entonces, tener muy claro, importantísimo, tener soporte económico, porque no es un tema fácil, la vivienda no es económica. Y lo que te digo, saber dónde vamos a estar ubicados, es importante si tenemos hijos, ver que sea un sitio que tiene buenas escuelas, que tenga centros médicos cerca, que tenga hospitales, que tenga transporte. Porque es muy diferente si tú vienes con tu esposo y pueden movilizarse, no sé, en bicicleta para ir a trabajar, perfecto, pero si tienes un niño y no hay transporte, ¿cómo lo llevas al colegio? ¿Cómo te devuelves? Digamos que los principales desafíos son esos. Yo quería agregar el tema de las estafas. El tema de las estafas yo la pondría en las dificultades, porque decir, saber cómo distingo una estafa de una no, y voy a dar una clásica que está en todos lados, preguntan si es real o no. Cuando te piden para ver un departamento, que hagas un depósito, es estafa, es estafa. Es decir, para ver un departamento no tienen por qué cobrarnos, porque yo no te voy a dar un dinero si no sé si existe, si están, quién sos, dónde está el departamento. Pero la gente se emociona, esto pasa mucho en Marketplace, mucho en Facebook, la gente se emociona porque muestra precios y risorios cuando los vas a comparar. A Nati le pasó también eso. Había uno de 300 euros, súper divino. Bueno, cuando te piden para verlo, no. Si es muy económico, que no coincide con el mercado, por eso yo aconsejo, por favor, vayan viendo los portales de inmuebles, siempre lo doy como consejo. ¿Para qué? Para vos saber cómo se van moviendo los precios, y si tenés todos los departamentos a 700, viene uno a 200, 300. Mejor que los de 700, obviamente hay algo. Aquí no hay delizos violentos, pero sí hay muchos golpes o estafas. Entonces, poder asesorarte con personas que sepas que son conocidas, que tenés referencia, de referencia de gente que conozcas, ¿no? Poder ir y preguntar recomendaciones, eso suma un montón. Cuando yo llegué no había eso, nadie que lo hiciera en español, solo había quienes lo hicieran en portugués brasileños, y también hablaban de que algunos podían hacer estafas y como no manejaba el idioma, no me animé y ni conocía bien el servicio, la verdad, lo aprendí luego, haciéndolo. Así que esos son los desafíos para mí, saber a dónde llego, qué estoy buscando, cuál es la prioridad, porque cada ciudad tiene sus pros y sus contras. Ustedes, cuando una persona llega, ustedes le hacen como un tipo de asesoría, en ese sentido. Sí, digamos que nosotros hacemos una asesoría previa y otra poso. En realidad, nosotros siempre le hacemos el mejor acompañamiento al cliente, siempre. Entonces, cuando empezamos el tema de cuando nos contactan, quieren hacer relocación. Para nosotros también es muy importante que la gente llegue y encuentre lo que demostraron, o sea, que no encuentren algo diferente. Por eso mandamos videos, fotografías, qué tiene la zona, qué no tiene, ni que nos digan después, no me dijiste que acá no había transporte. Sí. Porque yo, a la hora que, en el momento que empecé a trabajar de esto con clientes y demás extranjeros que iban llegando a otros países de América, ¿qué pensaba? Yo lo que quiero vender es seguridad y confianza. Sí, el tema de transmitir confianza, transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia, y a la vez, como vos dijiste, toda la experiencia de toda una familia, pero también tenemos juntas la experiencia de todos los clientes que lograron cerrar con nosotros, que gracias a Dios son bastantes. El poder transmitir realidad, ¿verdad? Hace que seamos los ojos de quienes están en América. Me parece muy bonito eso porque realmente es trabajar sobre la verdad y sobre la realidad, y eso es lo que a la final genera es confianza. Entonces, uno cuando está, yo siempre les digo cuando a mí me preguntan ¿dónde me ubico? Y yo les digo, miren, busquen donde haya más oportunidades de empleo, sientan las ciudades, porque depende del clima. Por eso les preguntaba ahorita, ustedes hacen como una asesoría inicial, porque con esa asesoría ustedes hacen una ficha del cliente de ese futuro inmigrante y hacen como, estandarizan ya para poder ustedes saber qué es lo que van a ir a decirle al señor que les va a rendar o a la agencia con la que van a hacer el negocio o todo porque ustedes necesitan tener como ese mapa de la familia. Y aplica lo mismo cuando yo recomiendo el tema migratorio pues legal, y es acaso es un caso y depende, porque no es lo mismo lado que vino con toda su familia, 7 hijos, 11 personas, a Nati que solamente llegó con su esposo y su hijo, que es diferente, o sea, cada caso es un caso. Por ejemplo, es diferente la persona que viene con mascotas. Lo que evitan es las estafas, ¿cierto? Es poder acercar a las personas o disminuir esa brecha cultural y lingüística del latín con el portugués y encontrar un poquito más esa vivienda, ese lugar que se adecua más a las personas de acuerdo a ese perfil que ustedes ya tienen estudiado. También, miren, yo sé que es mucha información, pero este tema, quiero aclararlo de la procuración, porque yo sé que da miedo firmar una procuración, porque cuando yo, se hace la procuración que la certifica una abogada, el único poder que tengo es de firmar en nombre de esas personas, el contrato queda a nombre de los titulares, la responsabilidad queda a nombre de ellos y yo solamente tengo el mandato para esa firma. El dinero no pasa por nosotras, el dinero se hace la transferencia directo a la cuenta bancaria que figura en el contrato. Por nosotras solamente va a llegar el pago de la procuración, porque trabajamos con una abogada portuguesa que lo realiza, y por nosotras va a llegar solamente el pago de nuestros servicios, que puede ser que sea solo el servicio de relocation, se le agregue, bueno, primero la asesoría, la asesoría gana con tiempo. Dos, tres meses antes y vayan viendo cosas en el medio, es buena. Bueno, nosotros hacemos la asesoría inicial, hacemos los servicios de relocation, según lo gusten, conectar servicios, o incluso si quieren que le recibamos un pedido de Amazon de muebles, no importa, todo eso lo podemos realizar, obviamente cada cosa tiene su costo y son distintos ítems. Pero sí que es importante que hemos cerrado, bueno, Paula, tú sabes, varios alquileres con procuración, no ha habido ningún problema, han llegado y llegan con sus maletas a su casa, y eso tiene una paz mental que muy pocos han logrado. Bien, yo les voy a contar aquí una historia de un caso exitoso de estas mujeres. Pues ya hemos tenido varios casos exitosos que yo he puesto varias personas en manos de ellas, pero creo que es de los últimos, esta pareja que llegó, los contrató a ustedes, llegaron un viernes, lunes, lunes, martes ya estaban en su apartamento, martes, miércoles, jueves se fueron a repartir hojas de vida, el viernes le dijeron a una empresa, venga el lunes a trabajar al chico, y ya tenía contrato para presentar en el AIMA, él tenía mucho susto, porque tenía la cita en el AIMA muy cerquita, él sí le llegó la visa con cita, y la tenía a los 15 días de haber llegado aquí, logró llegar, logró llevar su contrato, y hoy ya está esperando su residencia, y ese fue una pareja que me contactó a mí en agosto del año pasado, hace un año comenzamos el proceso con ellos, proceso que llegaron los dos con búsqueda de trabajo, y hoy ya están aquí esperando su residencia, llegaron hace, ¿hace cuánto fue que llegaron hace un mes? Como dos meses. Y yo acá también, a mí me parece que ese caso, es un caso de, no, todos los casos tiroles, pues ustedes, mis manos de ustedes han sido casos de éxito, todas las personas de auto, sí, han contratado los servicios de ustedes, porque a ojos cerrados yo digo, miren, no es gastar por gastar, es invertir en una cosa la misma, ustedes no se imaginan las, lo que uno se ahorra, porque es que uno dice, uy, es que cuánto me cuesta pagar, pero es que cuánto me cuesta pagar, es cuánto te va a costar invertir, tu tiempo, transporte, la comida, la comida por fuera de casa, fuera el hotel, fuera de que no sabes negociar con los portugueses, porque es un tema cultural, hecho, o sea, todo el mundo no se le abre, tú tienes que mostrarle ya unos, unos perfiles, decir algo como muy específico, y ya estas chicas lo tienen clarísimo, entonces, no es un gasto por un gasto, es una inversión por ese nuevo futuro, en su nueva vida, y eso sí es clarísimo, hay que sacarlo de la mente, que es un gasto, es una super inversión, que uno hace, cuando uno se deja asesorar, por estas personas, que son expertas, que son expertas, Gracias.